qué bienvenidos a este su programa favorito alex marín triste un abrazo alex un abrazo hay cosas que la vida es un ciclo si es que es bien culero cuando tienes poliamor y te deja tu esposa y tu novia guas así empieza a hacer si tu esposa tu novia y tu novia tenía dos novios ese güey eran tres no mames eran tres por el cabrón web eran cinco cinco y la esposa no la mamá de su hija también dice a ver la mamá de su hija la esposa y la novia y eran cinco porque está triste pues porque era hasta aliviado o así una boca menos a menos coger sí que hueva tío robert imagínate atender a cinco morras pero atender bien sí 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 o sea de que llevarla a la expo sexo ahí en puebla en el escánico en el escánico álex marín viernes 19 de mayo no 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 o sea imagínate que te diga una mi amor estoy caliente y que la otra diga yo también estoy caliente y que se salgan porque vienen vestidas igual sí están encueradas igual ahora imagínate que les dices vamos a pedir pizza cuántas pides y cómo te pones de acuerdo para saber no que desmadre no así no yo quiero hawaiana yo por eso clásico y se cogen al repartidor de su puta madre está cogiendo al repartidor no no mames y el álex pero piensas una de chorizo también que me ayuden ayude no si la subía que cogieran con otros güeyes en clubs no se trataba de cógete a mis cógete a mi esposa en frente de mí en el show sí tío robert o sea a ti medio inferiste un chistín y te cancelaron ese güey subía a su esposa que cogieran chinga yo no tengo ni idea que acabas de decir que tengo yo con eso no pues para que veas ellos cogieron en el canal en el cañón la puso de idem la puse de ahí de una lancha de cañón del sumidero en cañones por eso los o sea tenía sus y después la morra mía la tuya la morra mía la mía la mía la mía así la mía la mía la mía la mía la mía la mía así le decían oye y la mía y la mía no soy bien rico el extraño y no no la superó a la mía y cosa van las otras dos mía maría el 7 no pero cuál será la una tiene que ser sí la mera buena la mía la mía marina era la mera buena la esposa ok sí la esposa de que empezó el reinado y aparte siempre trae su acá no a ese güey a lo mejor le dicen cosas ahí en el apuntador ahí como algo está conectado con su qué pasó que me las coja a las dos quieres mirar aquí era mí no dijimos que ibas a coger estamos a ver el show ya no me digan cerdo y el montes y el montes y el montes ya milet ramírez y giselle monte han decidido separarse del influencer por el amoroso unidos a la reciente se parece todos los de acá todas las dejaron lo dejaron solo se fue mía y ya milet y giselle y giselle montes no mames así se llama mi hermana no 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 es mi hermana en la mía no 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 es que no no conozco a mi hermana de todo Allá hay un ex. La suya, dice. La amiga, la suya. Ya, ya. A ver. Bueno, nada más puedo decirme una cosa. Alex. Si te contara, dice ese güey. Ya, culero. Estamos hablando de Alex Manin, ¿por qué lo llevamos hacia allá? Alex, de corazón, de parte de Feliz Producciones. Un abrazo y un aplauso porque durante 12 años te lo llevaste, carnal. Sí. Era proxenetismo. A huevo. ¿Proxenetismo dijiste? No. Era poliamor. Era poliamor, ¿no? Poliamor, poliamor. Era poliamor, era poliamor, era poliamor. No, sí. ¿Y por qué se habrán ido las otras? Pues porque... Yo creo que Mía era la líder, ¿no? Sí, la que hacía el quehacer. Las otras ya dijeron, ah, chingato. La que hacía el huevito en las mañanas. Soy la esposa. La que se para en las mañanas, hacía el huevito y le decía, ya despiértense, niñas. Ya, chicas, vámonos. Hay que atender a nuestro hombre. No podría yo. Máximo dos, máximo dos. Pero ya cinco, ¿no? ¿Hombre? Dos, sí. Se habla con Adri. Hay que hablar con Adri. Adri, ¿estás ahí? Estás ahí, estás ahí. Adri, estás ahí. La mía, la mía. Adri, hola. ¿Estás muy ocupada? Va a salir, güey. Has andado muy ocupada con la niña y pues... No sé si quieres que alguien te ayude con... No, chica de tu madre. Habla, habla. No, no, no. Habla con tu mujer. Es un momento íntimo entre tú y ella. Sí, aquí me dio patrocina. Hola, esposa. ¿Ves a este güey, el Alex Berlín? Pues no quiero acabar con ese güey. No, güey, no me dejes nunca. Y ya. Este güey, no, eh. Yo no me gusta el poliamor. Yo ni me llevo con los policías. No, tú has visto. No me he inyectado grasa. No me dejes, por favor. Ya, pendejo, me van a dejar y tú. A ver, güey. Espérate. Güey, ¿qué traes hoy que onqueas tanto, cabrón? Déjalo en paz. Es el frío, güey. A lo mejor ya está templadito, no sé si. Tengo una nariz chuca. Tengo una nariz chuca. Invítale a una operación a tu hijo. ¿Cuánto está la operación? Indictarme el... Yo quiero seguir haciéndola así. Pero con... Hasta que se les olvide, dice. Sí, sí, le hago. Pero mira. Pero mira, adivina con qué toqué el timbre. Cámaras, vámonos al primer TikTok. Es fake, es fake, es fake, es fake, es fake, es fake. Pero estaría cagado, güey. Si lo hacen, si ponen rap cristiano luego, güey. Sí, sí. Sí, ya, un pinche Daniel Floo cristiano. Martillazo en el alma. Sí te dan ganas de seguir a Jesucristo, ¿no? Sí. Yo sirio un concierto de Jesucristo, así. Pero no creo que a Jesucristo le guste una canción con martillazos. O sea, justo... Sí. Martillazo en la mano. Sí. Y sobre todo, si todos con las palmas hacia arriba. Levanten las manos, güey. Pum, pum, pum. ¿Qué hubo? El fauno es... Él es del paso del fauno, güey. Hola. Martillazo en la mano. No, a ver. Martillazo en la mano. No, 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 no podemos hacer eso, güey. No, no, no. Es el primer TikTok que ya insultamos a Cristo, güey. No, pero a ver. Te voy a decir una cosa, güey. Cristo sí se ha ganado algunos insultos. ¿Qué? No, te voy a decir... No, a ver. A ver, güey. Te voy a decir por... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Dejen digo por qué. A ver. Por ejemplo, ahorita íbamos a grabar. Sí. Y me marcas y me dices... ¿Loki vas a venir? Y dijo, pues ahorita llego, güey. Llegué 40 minutos tarde, güey. Y no te emputaste. Me dijiste, ¿ahora el hijo de tu pinche madre? Sí. Bueno, ahora imagínate eso, güey. Pero 2024 años. Esperando. Esperando, güey. ¿Loki vas a venir, cabrón? Oye, por muy zen que seas, güey. Si dices, ¿cuánto más te voy a esperar, cabrón? Tocó es que hacer, Cristo. ¿No vas a venir? ¿Cuánta guerra? ¿Cuánta más guerra santa para que vengas? Sí, güey. O sea, sí, de repente sí dices, ¿y Cristo? Siento que eres mexicano, Cristo, ¿no? De que sí voy a ir, ya voy, ya voy para allá, ya voy para allá. Mira, me estoy bañando, de hecho, ya estoy lleno, ¿eh? Estoy a cinco minutos. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? ¿Hay viejas? Estamos esperando, Cristo. ¿Quiénes están? Sí, hay viejas. Dice, pues si hay un chingo de viejas aquí en la iglesia. Sí, no, sí. ¿Y ya está soltera la mía, Marín? ¿Jalas o qué, Cristo? ¿Qué onda, Cristo? ¿Cómo ves? Cambias un martillazo en la mano. Cabrón, no. No, señora, usted tiene todo el derecho. Usted es cliente frecuente. Ha dado dinero. ¿Usted puede exigir con su padre de confianza, con el padre que le toque en su colonia? Que ya venga Cristo. Pues que ya regresa Cristo, ¿no? Sí, ya. Oiga, llega y digo, oiga, llevo 60 años dando limosda. Ay, ese culero no viene. Sí, comprando las cosas que me dicen que hay que comprar haciendo las fiestas. Las velitas. Y no viene. Casi me muero y no va a venir. Oiga, no. Eso no está chido. Entonces, usted tiene derecho. Porque usted es una clienta y al cliente lo que pida. Exacto. Eso le... Pum, pum, pum. Aplica para Cristo y para Alex Marino. Vámonos. Para acabar con el racismo tenemos que... Se blanco todos. Exacto. Pues sí. Qué fácil. Se acaba el racismo. Sencillísimo. Pues sí. Te caga el racismo, se blanco, bro. O sea... Sí, ha hecho mucho daño. A mí me pasa así luego con los bicicleteros, güey. ¿Por qué? Pues que te gritan, ah, no, no. Respeta el carril. Yo le digo, ¿quieres respeto? Cómprate un coche, güey. O sea, no mames. Cualquier pendejo puede tener una bici, güey. Este pendejo. Y aparte ya ventilaste que... Pues tienes pedo con los ciclistas. La verdad sí me cae mal, güey. Sí me cae mal porque... Puta madre. Fíjate, yo estoyendo a mi casa, güey. Hay una ciclovía. Hay una ciclovía, güey. Puta madre, güey. No se me ocurra, güey. Poner 10 centímetros de mi coche en su ciclovía mientras espero poder salir, güey. Fíjate. Te pegas la silla de pinche coche. Carnal, perdón, güey. No vives solo, güey, ¿eh? Disculpa si alteramos tantito tu ciclovía, güey. Necesito pasar, hijo de tu puta madre, güey. O sea, ya se la dan, güey. Ya se sienten minoría, güey. Ya se sienten pinches sobrevivientes del holocausto, güey. Así de... Yo uso bici, pinche pendejo, güey. Sí, yo uso bici, güey. Yo uso bici a veces. Y sí entiendo, es que tienes que ser empático con los tres niveles. Ciclista, carrista y peatón, ¿no? Claro, carrista. Carrista, carrista. Los carristas, como el carrancista. El carrismo es un movimiento. El carrismo sí es un movimiento. Pero no... Es autista. Los autistas, los bicicletistas. No es carrista, pendejo. Pues sí, tiene que ser con los tres, güey. No, pero... Sí, amigo ciclista, todos tenemos obstáculos en la vía. Todos. Todos. A veces hay un hoyo, a veces hay un camión agarrando pasaje. Tu vía no es sagrada, hijo de la verga. Ten paciencia. A veces la gente entra a sus casas, a veces hay cosas que no se puede decir como... Ay, si es mi vía, yo soy ciclista, yo estoy salvando a México con mi... A veces hay peatones, güey. ¿Les vale verga? Nada más... ¡Ey! Yo nada más veo como saltan los pinches peatones así como de... Cabrón, hijo de tu puta madre, güey. Si hay un peatón distraído, güey. ¿Para? ¿Baja velocidad? No nada más... ¡Ey! Así les hacen, güey. Sí, que chiquen a su madre, sí. O sea, la neta, güey, sí. Cabrón, no, no... Mira, elegido Jesucristo y no ha regresado, cabrón. Tú, güey, o sea... No, 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 no te sientas bendecido. Es que de verdad, güey. Sí, no, la vía no es... Se sienten bendecidos, güey. La vía. Van como a 30, es el máximo que da una bici, güey. Pero sí le puedes dar un vergazote a alguien. Y sí, y con esta idea de que... No, 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 me lo hicieron para mí. Es tú. Sí. Claudia Sheinbaum vino y me puso cada pinche durmiente para mí. Sí, sí, sí. Sí, el desafío. Es que, nada, no... Este dibujito me protege. ¿A quién se parece? Soy yo, veme. Mira, como las pinches... Mira, soy yo, veme. Este dibujito... Como ponen las separaciones en amarillo, los hijos de su puta madre han de creer que es el camino a Oz o algo. ¿Aquí es para el Dorado, hijo de la verga o qué? Voy a ver a Oz, güey. Vete a la verga. No, cargando. Tranquilo, güey. Sí, ¿no? Todos tenemos obstáculo en la vía. Y entiendo que hay ciclistas, digo, perdón, carristas que son hijos de la verga, pero de todos modos no, no todas las veces puedes tener razón, ciclista. Ten cuidado. Cuidado, güey. Eso te lo decimos, güey, porque... Tu abuelita en bicicleta. Tu abuelita en bicicleta, güey. La verdad es que lo que debemos decir, no... Así se decía un insulto, ¿no? Sí, sí. Tu abuelita en bicicleta, güey. Tu abuelita en bicicleta, güey. Tu abuelita en bicicleta. Ah, sin asiento, ¿verdad? Sin asiento, güey. Ah, tu abuelita... Tu abuelita en bicicleta, ¿eh? Y sin calzón, dice, a ver, no, pero está cabrón, güey. No, nada más. Ciclochinga a tu madre. Ciclochinga a tu madre y la verdad, haznos caso porque... No queremos decirlo, güey, pero somos enviados de Jesucristo. ¿Sí sabía, güey? Usa la cristovía. La cristovía. Yo sé del cristismo. La cristovía, güey. Yo sé del cristismo. Así me imagino. Imagínate a Cristo bajando, güey, así debe. Todos ábranse porque necesito pasar. Sí. O no, no, ni hasta Cristo pedía permiso a los romanos. Órale. Recuerdo que no corto mi ropa, no corto mi pelo. No corto mi cuello. No corto mi... Sí sabe. O sea, sí sabe. Sí sabe. Sí sabe. Sí sabe. No se muera, don. No, no corto mi cuello. No corto mi cuello. Ni con tijera de pollero cortaría ese cuello, güey. Cheguillo, tírame la mano. Sí, güey. A los pinches franceses. Sí. No corto mi cuello. ¿Oíste, Joaquín? No, no es cierto. Eh, eso. No, no. No, a ver, este... ¿Qué? Te voy a decir una cosa. A ver. Escuchen, pinches suicidio. La niña sabe... No, por lo que quince. ¿Pero por qué mencionas a Joaquín? Puta madre. La gente ni conoce al Joaquín, güey. Ah, sí es cierto, güey. No, no, no. Pues ya, sépan. Sépanlo. Sépanlo. Ya no lo van a conocer. Ya no lo van a conocer. Trabajan Feliz Producciones y tenía problemas con las ideas. Sí, a veces. ¿Siguiente tema? Sí. ¿Por qué? Tú también has pensado en matar a la persona. La verdad, la verdad, la verdad. Una de cada dos personas que trabajan en Feliz Producciones han pensado en matar a la persona. No. Sí. Sí. ¿Ya pensaban matar a la persona? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nada más, mi tía alucinó, güey. Y es la que hace el quehacer. Y es la que hace el quehacer, güey. Y ella siempre está feliz, mi tía alucinó, güey. Y ella siempre está encantado. Otra vez salió mugre, sigo teniendo trabajo. Mientras haya mugre, tendré trabajo. Qué felicidad. Mientras vengas, Landu. No, a ver. Mientras Landu se extraño para cagar, tendré trabajo. Soy necesaria en esta oficina. No, mira, mamá de Joaquín. No, 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 Joaquín. Ahí muere, ahí muere. No, 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 no. No, lo de Joaquín. No, 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 ya, ya. Nada, a ver, nada, nada. Me subo las manos, cabrón. La verdad, yo casi ni lo traté. No, pues sigue vivo, sigue vivo. Sigue vivo. No, me has empasado, no, me has empasado, güey. No, yo ya no lo conocí. Un buen muchacho. Un minuto de silencio, no. Joaquín, te queremos mucho. Regresa pronto, feliz producciones. ¿Va a regresar? Sí. Es que ahorita está como estudiando y la verga. Ah, ¿está estudiando? ¿Qué? ¿Tanatología o qué? No, no, no. No, está en un instituto, pero no. Está en un instituto. Pero no es escuela, dice. Ah, me confundí, como decía instituto al principio. No, hijo de la verga, no. Ah, Fajín, es un cotorreo, carnalito, cuídate. Ríetela, no. Ríetela, no. Ríetela, no, ya, ya. Hola, bueno. Güey, el día que tú te quieras matar. No, no quiero. Nos vamos a reír todos. Nos vamos a reír todos, güey, para que no te sientas menos. Pamba local suicida. Pamba local suicida. Bájenlo, bájenlo, puto. Puto el que no aguante. Puto el que no aguante. A ver, que sí. Todo por culpa de esa niña, güey. Piche niña, no sé si es tema, si no corto mi cuello. Sí, güey, obviamente. Pues como me comunicaron antes que iban precisamente a reproducir mi voz, pues me hizo muy feliz y cuando la escuché fue un extasiamiento sin más. Fue, no sé, orgásmico el asunto. La verdad es que sentí muy bonito y que lo repitiera la gente muchísimo más todavía. ¡Morgásmico! No, vamos, es que pinchesco. Yo gritando ahí en el pinche Pumas de Caxa. Y ese güey... ¡Oh! ¡Mi grito! ¡Mi grito! ¡Uy, cómo lo están gritando ese cabrón! ¡Seu, Seu, putas, putas! ¡Seu, Seu! Ya tienes la sonrisita al final, güey. ¡Seu, Seu! ¡No más! ¡Ay, qué rico! ¡Borgásmico! Güey, ves que de por sí al Ruco lo están chingue y chingue, que es un cochino en Twitter, güey. ¿Quién, quién? Y todo su... ¡Al don Beto, don Beto, don Beto! ¡Al don Beto! ¡Otro Beto! ¡Otro señor cochino! ¡Otro señor Beto, güey! Sí. No, al don Beto... ¡Ese señor marrano que le va a los Pumas! ¡¿Quién, quién?! ¡El señor ese! ¡El cochinote! ¡El que le contesta a las viejas de todos lados! ¡El que le contesta a las viejas de todos lados! ¡El que le contesta a las viejas de todos lados! ¡El que todo el día está como pendejos! ¡Seu! ¡Seu! ¡Ese es un cochinote! ¡Ese es un cochinote! ¡Ese es un cochinote! ¿Ya sabes cuál? ¡Ya cuál es! ¡Ándale, ándale! ¿Qué es el tío, pues? ¡Ándale! ¡Síganme chingando! ¡No aprendan de Joaquín! ¡No! ¡No! ¡Hijo de la vera! ¡Qué jujito! Güey, no hay... ¡Por eso se mata la gente de Venezuela! ¡Ay, güey, compas! ¡Ay, güey! ¡Esa se mata la gente de Venezuela! ¡No! ¡Porque se mata la gente de Venezuela! ¡No! ¡No! ¡Esa se mata la gente de Venezuela! ¡No hay cuerda que te aguante, hijo de la vera! ¡Es de unas pinches tijeras de la niña, güey! ¡Si usted ya te quiere incidir, va a tener que ser con cadena, güey! ¡En grúa! ¡Pero el señor, cochino! ¡Ah! ¡Cuándo! Todas sus referencias del sexo... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Que yo! ¡Qué bueno! ¡Ah! Todas sus referencias son de sexo. O sea, buscó adjetivos y dijo, pues estoy muy contento, orgásmico... ¡Orgásmico! ¡No hay otra! No, pero lo quiero... Lo quiero funar y estoy en contra, güey. ¡Icluso tú, güey! ¡Sí! Que a veces eres tan putito, güey, tú también estás en contra. ¿Hasta tú? ¿Asta tú que a veces eres bien putito para expresarte, y a poco no estás en contra, güey? Sí, eh, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, sí a todo, a ver, a veces sí, a veces, yo soy la parte del equilibrio de esta mano, el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio, el cojo es el equilibrio, no, pero, a ver, ¿cómo vas a hacer tú el equilibrio si caminas así? Yo soy el equilibrio, chavos. Tranquilos, yo soy el equilibrio. Súper equilibrio. Tranquilos, güeyes, yo me cargo del equilibrio. No, a ver. Ya, ya, tranquilos, yo soy el equilibrio. No, a ver, ¿quieren funer al don por contestar a cuentas en X? Puticuentas, sí, puticuentas. Puticuentas, ya hiciste ese término, puticuentas. Sí, cuentas que dicen, ¿qué me harías? Y ya enseñan ahí una foto de la chocha, güey. O sea... De la chocha. Te desayunaste y ponaste estos, güey. Y el soyer ponía... Ay, qué grandes y gomosas. Como que ese era su... Ese era su... Sí, como poeta. ¿Ya ves qué ingenia? ¿Cómo? 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 Ese porra, güey. Qué grandes y gomosas. Ah, pues está bien. Si era una puticuenta, como tú dices, ¿cuál es el pedo? Lo único malo es que es casado. Pero fuera de eso no hizo nada malo. Pero a ver, tú no sabes si la esposa le dice sí, órale. No, pues hasta puso un video con su mamá y todo. No, se divorció, se divorció, pero no. No, no, no. Ya, ya, ya no hagas chismes. Yo vi uno de esos donde tiran los dominos. Es Alex Marín. Es Alex Marín, güey. Yo vi uno donde tiran los dominos que decían hacer una... No, pero era la burla de que su esposa le hizo pedo. Sí, pero nada... Pero a ver, güey. Tampoco está haciendo nada malo, güey. Es como... A ver, si la esposa va a un chipe, no empieza a... O sea, si vas a un concierto a Luis Miguel, ¿sabes? Luis Miguel le hace... Y tu esposa grita... ¡Ah! ¡Seú! ¡Seú, Seú! ¡Seú, Seú! Güey, es lo mismo, ¿no? Pues te estás emocionando por su pinche capacidad sexual de ese cabrón y tú te emocionas en Twitter. Es lo mismo, güey. Pero lo negó. Lo negó. Él dice que no es cierto que es Face New. Y puso así un video con picture y tres pestañas. Sí, nada. Pero su mamá es su esposa ya. Aquí en French está mi mamá. Dice, nada mal. ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! La gente a veces nada más está buscando la manera de chingar al famoso, güey. De cosas que la gente hace todo el puto tiempo. Sí. La verdad, güey. La verdad. ¿A atropellar ciclistas? O sea, yo, por ejemplo, ya te estaba chingando. ¿A atropellar ciclistas? ¿A atropellar ciclistas? ¿A atropellar ciclistas? ¿A molestar a Cristo? No, no. Ahorita, por ejemplo, te estamos chingando porque cuando te ríes, güey. Mamá, tú no. Hay mucha gente. No, no, también cojo. Todos te están chingando. Yo, aunque no. Olvio. Hoy no te estaba chingando. Pero sigue. A ver. Pero sí sigue. Bueno, bueno, ya. O sea, lo que quiero decir. Y hay mucha gente que también le pasa, güey. Pero entonces agarran y como están en el animato, pues chingan y dicen, sí, ya, güey, o pinche helando. ¿Qué dices? Le hacen como, ¿cómo? ¿Qué dices, güey? Que te vayas a la verga, que pinche gorro. No, pero de lo del... ¡Ay! ¡Ah! ¡Es un nombre! ¡Es un nombre! ¡Que en el Rose no se... ¡Ah! ¡Dicen muchas cosas! ¡Pregúntame bien qué dicen! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡A la verga, güey! O sea, pero ¿cómo? O sea, estaba sostenido por el listoncito. ¿Qué verga, güey? Sí, pues no sé. Cortas el listoncito, saca el puente, güey. No, pendejo, ese era el... ¡Jajaja! ¡Había hecho el nudo al final! ¡Ese era el nudo! ¡Ese era el nudo del puente! Era una varilla. Lo que pasa es que era muy buena tijera, güey. Era una varilla. Sí, era el cuello. Sí. Tú sabes, para cortar el que llega la niña. No, pero vieron que agarraron una morra que se iba a caer, pero con un arrimón. A ver. Esa es la güera. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ay! Ah, pues sí, la salvó. Pero como que se veía más importante el trajeado, ¿no? Que siempre salvas al trajeado así. ¡No, te voy a traje, 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 sálvenlo! ¡Traje, traje, sálvenlo, sálvenlo! Sí, güey, o sea, si de repente yo estoy en un pinche puente así con bermuda sucede, ese güey, vale verga. Es extra. Agarran al trajeado, güey. Sí, güey. No, pero pobre morra le dieron un arrimón de Camerún. Ja, eso lo quería decir así. Arrimón de Camerún, arrimón. Está bonito, está... ¿Qué es eso, cabrón? La macarina. Puto famo es así, cabrón. Un puto famo es así. No, le soy un puto fan. Estoy bailando, güey. ¿Te la sientes así, un fan? Sí, pues. Oigan, no, no, no. No, a ver, respeten a mi vieja, fans. A ver. Es que son culeros, güey. Es que son ojete, son culeros. Son bien llevados. Es que somos bien culeros nosotros. Y se replica. No, no me va a sentir eso, así un fan. Ah, ¿te mojó una sorpresa? No, no, es que me sorprende, güey, su capacidad. De chingar. De chingar, güey. De poner atención. Todo chingar, güey. Hijos de la verga, güey. Arrimón de Camerún. Quédense con eso. Está vale, sí. Hembra de Puma en celo, vocalizando en busca de macho. Seú, Seú, Pumas. Seú, Seú, Pumas. Vaya, pobre Pumita, güey. Pobre Pumita. Pero es falso, ¿no? No, viene el diálogo. No, viene el diálogo, Gabarón, para preguntarle, güey. Sí, es falso. Es falso, ¿no? Los Pumas no le hacen nada. Sí, es falso, ¿no? No trae su camisa en los Pumas, ¿no? Es falso. Es falso, le va al América, ¿no? Es falso, güey. Nada, es ese Pumas es falso, güey. Le va al di. Es Adidas. Suena a esta madre. Suena bien verga, güey, en serio. Ya no sonó. Ay, mames, güey. Ya no sonó, pero te lo juro que sí. Pinche silla. Pinche silla suena bien fuerte y huele peor. No, ese Pumas es... Huele, güey, hasta sigue con su mamá. No, en serio. ¿Quién sabe qué pedo? Pero ese Pumas es falso, güey. Casi siempre están paraditos y con una playera blanca y saludando al que he visto. Monseguro. ¿Dónde estás pedoreando, cabrón? Estamos grabando, güey. ¿Dónde estás pedoreando? No mames, güey. No mames, ya estamos... Ya estamos en ese nivel de comedia, güey. ¿Dónde estamos en la silla? Salgan rápido, salgan todos, salgan con la silla. Les va a hacer daño, güey. Nos tenemos que cuidar, güey. No, salte, güey, salte, güey. No, mames. ¿Con la silla? No, mames, güey. Es que también, güey, se enferman, güey. ¿Quién es el pendejo que paga? ¿De qué se van a enfermar, pendejo? No me eché ningún pedo. Y me intenta replicarlo y no puede, güey. No puedo, güey. ¿Te echaste un pedo? Se va a cagar, güey. Se va a cagar. Se va a cagar. En serio, no fue pedo, güey. Ya no te estás pedoreando, güey. Si nos prometes si ya pedoreamos, regresamos. No, no va a pedorear. Ya, güey, pásenle, pásenle. Ya, pásenle de regreso, ya. Ya, tampoco, si está enfermito, tampoco se burlen, güey. ¿De dónde? De la panza, no. ¿Dónde se va a bokear? ¿Dónde se va a bokear? No, ya, ya, ya. No te pedore. No me pedorees, suena, suena. Ya espétalo. Y ahí va. Shh, 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 shh. Y en el delante se avienta un manquillo. No, en serio. Ahí está. Sí, cojo, sí, un aplauso, cojo. Sí, 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 güey. Sí, sí. Siguiente, siguiente. Ponle un pinche pedo, tenés. Un pedarrón, güey. No, ayúdale a la edición que se escuche un sonidito de que fue la silla. No te rindes, ¿eh? A ver, otra vez. Por ahí, por ahí. Me pones un audio a Alex Marín. No, no suena. ¿Qué te pasa? ¿Quién sabe por qué no suena? A ver. No mames. No mames. No mames, hijita, perdón. No mames, hijita, perdón. Este no es papá. No lo veas así. Este no es papá, ¿eh? Este no es papá. No, hijita, no, perdón, perdón. No soy yo. No soy yo, es Jorge el gay. Es Jorge el gay, es Jorge el gay. Jorge el gay no es tu papá. Jorge el gay no es tu papá. Jorge el gay no es tu papá. Así de señor Hugo Pérez. ¿Sí? No vino. No vino. ¡Presidente! ¡Presidente! ¿Sí? Bueno, a ver. Ya, que sigue. Ya, respétenme. Titanes. Estuvo ahí. La hizo muy bien. Dos a dos este partidazo. Muy bien la número once. Y ahí va Canallas en esta. Si la hace bien puede ser. Sale el arquero. Revienta muy bien. Guarda que ahí se escapa el número siete. Se escapa el número siete. Si la hace bien. Sí, 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 sí. Puede ser. Le pegó. Gol. Golazo de los titanes. Los titanes. Los titanes, güey. Los titanes. No, no más. Si juegan bien, eh. Los vatos juegan chido. Güey, pero le están ganando a mujeres que están bien, güey. Hola. A ver, no me pueden culpar por irle a los cojos. O sea, yo lo voy a decir. No soy machista, yo soy cojista. O sea, yo soy. Soy cojista y felicidades. Tú, tío Robert, no irías. Felicidades. Felicidades. Felicidades a los titanes, güey. A los titanes. A los titanes. Contra las tetonas. Titanes contra tetonas. No, a ver, tío Robert irías a ver un partido así. Creo que no solo iría, güey, sino que apostaría. Jugaría. Jugaría. Sería la pelota. Apostaría mi cojo. Apostaría un cojo, güey. No, déjame decirle que he ido a jugar fútbol con el cojito y el cojito se rifa, güey. Tengo lo mío. Tengo lo mío, tengo lo mío. Termina bien adolorido. Tiene lo mío. Tiene lo mío, pendejo. Tiene lo mío. No, pendejo. No diga. No, la verdad es que acaba bien adolorido. Como tres pinches días le duele su mucho. De la buena. Me duele la buena. Pero sí doy batalla. Buen portero ya. Buen portero, buen portero. ¿Sí? Sí, en serio, sí. No, pero portero no. Yo me acuerdo que hasta metiste un gol de cabeza. Sí. Sí, es que me caí. No, 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 no. Me volví. Sí. No, 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 no. Sí, es una chilena cuando vendía tortas. No, me hizo una chilena cuando vendía tortas. Qué pendejada yo. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ahí donde me ves si hicieras una chilena un día cuando vendía tortas. Es donde me ves bien discapacitado. Oye, League's Cup, miren. ¿Qué? League's Cup. No, Kings. Kings Cup. Kings League. Cougs. Kings Coug. Kings Coug. Kings Coug. La verga del rey. La Cougs League. La Cougs League. Nos vemos, Cougs League. La Cougs League. Two Cougs, one Coug. Ahí nos vemos. Two Cougs, one Coug. Si necesitan... Two Cougs, one Coug. Two Cougs, one Coug. Miren, aquí hay Cougitos. El Kings Coug. Ahí les encargo que hagan, que hagan los logos. De la Kings Coug. De la Two Cougs, one Coug. Ahí el Cougito le entra, eh. No, es que... Quiero entrar a la Two Cougs, one Coug. No, Dios, y entré a la Two Cougs, one Coug. Two Cougs, one Coug. Two Cougs, one Coug. Te he venido preparando. Afortunadamente, las cosas se han venido dando. Mira, ya vieron cómo me pedo raro. Me pedo raro. Me pedo raro chido. Two Cougs, one Coug. Vamos por esa copa. La copa no se toca. Es de mala suerte. No, 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 no. Es de mala suerte. No, no, hasta que me la gane. La Two Cougs, one Coug. La Two Coug. La Two Coug. ¿Qué gané? Ya gané. ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? Toma. Toma eso, cojo. Empatitis C. Toma eso, cojo de los infancianos. Logramos. La Two Coug. 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 Hay que hacerla. Hay que hacerla. A ver, ya. Ya tiré el último porque ya. Mira nomás cómo la dejaron. Mira nomás. Fuiste tú, güey. La mafia no perdona. ¿Qué pedo, güey? Sí, no, 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 güey. Aquí no se perdona ningún chapulín que se chingue tus motas. Sí, sí. ¡Ey, ey, ey, ey! Ningún chapulín que se chingue la mota en Feliz Producciones, ¿eh? Le pasa lo mismo. Y las novias. Pero el chapulín no sintió ni la muerte el pinche chapulín, güey. Se culieron. Sí, pinche chapulín. Ah, fuiste tú. Estaba pachequísimo el chapulín. Estaba así de verdad. Esta plantita estuvo buena. No mames. Sí, güey. Sí. Se murió, ni pedo. Se murió, güey. Pues es que no te puedes meter. Sí. Con la droga del nato, güey. Y mira, Giselle Montes y Salta Montes. O sea, la familia Montes. No todo es cagar y chistes de pitos. Giselle Montes y Salta Montes. Pero Giselle Montes se debe casar con un señor que sea Venus y será Giselle Montes de Venus. Ah, mira qué bonito. Es un chiste muy bonito, güey. Monte de Venus. Ya vámonos. Lo de arriba de la pared. A ver, sácale un pedo. No, pues ya no pude, mira. Está bien. Sácale un pedo. Sácale un pedo así de, ya cálmate, pinche. Me hago más rápido. Me hago más rápido. Bueno, antes que todo, soy un señor respetable. Y este es un personaje, ¿ok? Bueno, a ver, hazlo como Jorge El Gay. A ver, hazlo como Jorge El Gay. A ver, a ver, hazlo como Jorge El Gay. Jorge El Gay. Jorge El Gay. Ya no sonó, ya no sonó. Jorge El Gay. Jorge El Gay. Jorge El Gay. Jorge El Gay. Hugo Pérez, Hugo Pérez se despide. Multifacético, actor. Hugo Pérez, Hugo Pérez. Queremos a Jorge El Gay. Jorge El Gay. Queremos a Jorge El Gay. Queremos a Jorge El Gay. Queremos a Jorge El Gay. Jorge El Gay. Jorge El Gay es peligroso. Si le agarré la verga. Eso, mira, luego, luego, eh. Luego, luego. Luego, luego. Ya sacó el pedo. No, ya, Jorge El Gay sí me da miedo. Ya, ya. Regresa, doctor Chaquetos. Me lastimó, doctor Chaquetos. A ver. Habla de visión. Estos chaquetos están viendo el rejoto. Ya hablas de visión. Es Jorge El Gay con bata. Es Jorge El Gay con bata. Si me lastimaste mi testículo, güey. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Pues una de cada vez. ¿Todo bien? No, me duele mi testículo, güey. Sóbate aquí. Despide el programa y ya. Vámonos. Este fue su programa bonito. Alex Marín Triste. Vámonos. 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 Acabamos con tío Robert Triste. Sí me lastimó mi testículo, güey. Ay, güey. Perdón, güey. Pues es que tú te quitaste. Déjate agarrar, bonito. Ah, sí. Es mi culpa, ¿no? ¿Tú no? ¿Tu silla no suena? No, güey. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. No sé, a ver, a ver. No, no, no. Que más cargues, Jorge El Gay. Roberto El Puto. Roberto El Puto. Roberto El Puto. Se encuentra el Jorge El Gay y Roberto El Puto nada. Vamos a la chingada. Vamos a la chingada de nuevo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una, dos, tres. Roberto. Hola. ¡Cayó, cayó! Vámonos, mejor. Ahí va más el puto. ¡Ya se toco! ¡Ya vengo! ¡Vámonos, vámonos! Le voy a hacer, parece que no necesito estar en tu silla. De caballero lo hace. Jorge y Roberto, el puto. Vamos a hacer mi corte para atrás, para que veas que más se ve. ¡Una, dos, tres! ¿Qué tiré? ¿Qué tiré? ¡Perdóname decirlo! ¡Sus amigas! ¡Ya vas la puta de otro nivel! ¡Ay, Dios! ¡Ya, ya, ya! ¡No se toco! ¡Vamos! ¡El próximo live! ¡El próximo live! ¡Nos hacemos putos en vivo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ya! ¡Esta silla huele feo! Oye, si truena esta silla... la verdad es que te vi! ¡Qué te vi! ¡Es cierto, güven! ¡No lo voy a hacer! ¡Pero no lo traigo! ¡Vámonos! 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 ¡A vraiment! ¿Ya ves! No truena, juzgo. No hace ruido... No, pero si te mueves bien, eh. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no.